La prórroga obligatoria del contrato del alquiler, pasando a otro tema, pasa a ser de cinco años y la fianza a exigir se limita a dos mensualidades. El Ejecutivo no contempla medidas de intervención en el precio del mercado del alquiler pactadas con Podemos. Algunos de los puntos que recoge el decreto ley aprobado el viernes por el Ejecutivo. A continuación nos dejamos mucho más claras las respuestas que necesitáis si estáis buscando piso para alquilar. ¿Cuándo vence mi contrato? Salvo que tengan una duración determinada, los contratos serán de cinco años si el propietario es un particular y de siete años si se trata de una persona jurídica. Una vez pasado este tiempo, si ninguna de las partes recién del contrato, que habrá que avisar con 30 días de antelación, quedará prorrogado por otros tres años. ¿Cuánto hay que pagar de fianza? En el caso de las viviendas será de una mensualidad, pero podrá pedirse hasta dos meses de fianza si se trata de un aval bancario. Si el arrendamiento es para otros usos, la fianza será de dos meses. ¿Pueden subirme el precio en cualquier momento? Este decreto no incluye ningún tipo de medidas para controlar el precio del alquiler, que ha subido de media en España un 18% desde 2013. Solo legisla que cada año durante la duración del contrato podrá revisarse la renta en las condiciones que se haya pactado. ¿Qué pasa si el dueño necesita el piso o lo vende? El arrendatario solo podrá reclamar el piso para vivir si lo necesita el o ella, sus padres o sus hijos, y solo si ocurre durante el primer año de contrato. Si lo vende, el inquilino tendrá derecho a cumplir el contrato vigente, a no ser que se pacte lo contrario. En ese caso, habría que internizarle por los daños y perjuicios causados. ¿Cuándo van a desahuciarme si no puedo pagar el alquiler? El arrendatario deberá informar al inquilino de que tiene que acudir a los servicios sociales. Si estos detectan una situación vulnerable, el desahucio puede suspenderse durante un mes si el propietario es un particular y dos meses en el caso de que el dueño sea una empresa. ¿Qué va a pasar con los pisos turísticos? Las comunidades podrán limitar el número de pisos turísticos en los edificios si así lo deciden tres quintas partes de los propietarios. Además, podrán establecer cuotas especiales o incluso hacer que paguen más por los gastos comunes de la vivienda.